Y del 24 al 28 de junio se conmemoró en Sonzón la Semana Ambiental, para ello se llevaron a cabo diversas actividades relacionadas con el mejoramiento, la conservación del medio ambiente y la naturaleza. Dentro de las actividades que se desarrollaron para conmemorar la Semana Ambiental, se contó con exposición de compromisos ambientales por parte de la comunidad, conversatorio acerca del comparendo ambiental, proyección de películas, taller de compostaje, entre otras. Además, el día jueves se llevó a cabo la siembra de 100 árboles en el Jardín Etnomotánico El Lago. Y conjuntamente con Cornare, con empresas públicas, con Hidra, con la Policía Ambiental y con los jóvenes defensores del agua, estamos llevando a cabo toda la jornada de siembra en El Lago. La especie que estamos sembrando se llama jacinto o galán de noche. Es bastante característico porque, como su nombre lo dice, en la noche se emana un olor bastante agradable. Es el que generalmente se usa para los acercamientos perimetrales en zonas de plantas de beneficio. Y ese tipo de lugares también se prestan como para realizar ese tipo de siembra. Hace algunos días, con la gobernación, se lanzó el programa de el cuidado del agua. También la policía está participando en ella. Y tenemos la siembra de algunos árboles para el día de hoy. Un acercado de vida consta básicamente de hacer un acercamiento, como su nombre lo dice, pero con material vegetal vivo. La idea es tratar de impactar menos el ambiente y utilizar menos lo que son los sacones, el alambre de púa. Y favorecer más los ecosistemas por medio de ese tipo de plantas que sirven tanto como ornamentales, también como aseguradoras de los entornos. Son muchas las instituciones que se encuentran comprometidas con el medio ambiente. Para este caso, las empresas públicas de Sonzón, Conidra, Alcaldía Municipal, Cornare, la Secretaría de Asistencia Rural y Medio Ambiente y la Policía Nacional, todos unidos para motivar la comunidad frente a la importancia de cuidar y proteger el medio ambiente. La Policía Nacional quiere realizar una actividad fortaleciendo el medio ambiente en el páramo de aquí de Sonzón. Hemos capacitado aproximadamente 695 alumnos de la institución Braulio Mejía. Quedan pendientes de cinco instituciones más. La idea es de capacitar más de 5.000 estudiantes. Es una de las fortalezas que tiene la Policía ahorita a futuro, ya que el medio ambiente es muy importante para la comunidad. Queremos concientizar a la comunidad, a la gente en sí, a los estudiantes, a los jóvenes, a todas las personas para que nos ayude a preservar. Más en este oriente lejano, preservar sobre todo el páramo montioquiño. El día 28 de junio, para finalizar con la programación, se llevó a cabo el Festival y Concurso de Cometas para Niños y Adultos, un evento que congregó a la comunidad en torno a un medio natural y cuya reflexión fue acerca de la importancia de cuidar el medio ambiente que poseemos, una riqueza ambiental digna de admirar.